Quisiera tener en mi poder el motivo de tu felicidad Quisiera darte la vida que deseas sin soledad Quisiera ni una lágrima ver por tu mejilla correr Quisiera que siempre, siempre rieras, nunca llorar Me duele tu llanto y sufro contigo, no puedo ayudarte, no La gente no sabe qué sientes, qué piensas tan solo Se van de ti sin hablar, sin mirar, sin reír Quisiera tener en mi poder el motivo de tu felicidad Quisiera darte la vida que deseas sin soledad Quisiera por ti el mundo cambiar, quisiera borrar tu soledad Tanto, tanto quisiera darte, aunque solo sé En silencio amarte Quisiera, nunca si glasses ostensi Quisiera de89 De la vida que deseas sin soledad Quisiera rapidamente Quisiera intensa Quisieraибad Quisiera pesca Quisiera